No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda Todavía avanza, todavía avanza No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda No, no, es Jaibito, la familia Serrano se acuerda 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 Y su sangre nueva de Macaxi, rojo, la cuerda de Alma Tuastra, el plato grabado y el mamá, la saca de mi mierda. No me dé que me quiera, con todo tu corazón, con plena cabalidad, con las leyes del amor. No me dé que me quiera, con todo tu corazón, con todo tu corazón, con plena cabalidad, con todo tu corazón.